Llanto, sufrimiento, victimismo, ahora si hablaremos de Arturo Islas No amiguitos míos, aún no es su momento, pero si de un invitado que ya estuvo presente en este gran canal Antes de arrancarnos con este gran video, vayamos con la famosa sección Donde ponemos lo mejor y lo peor, lo grande y lo nefasto, lo sublime y lo patético Arrancamos como siempre con las figuras de este canal y sus grandes comentarios Ahora, con la parte de los malos Son expertos, expertos Bob Alto, inspección de billeteras Ah claro, creo que todo está en orden Increíble, pero funcionó No, ese no es el inspector de billeteras Sin más ni más, arrancamos con este gran video Y recuerden que si les gusta este video, suscríbanse al canal para más contenido similar Alfredito llora y nos hace ver su lado más humano Vaya actor, pensamos que solo las personas que realizaban video reacciones, exageraban la reacción Pero Alfredito les dio una cátedra de cómo exagerar en verdad, llorar sin llorar, sin soltar una lágrima, llorar en seco Diciendo de la manera más triste posible su frase, nada es imposible amigo Pero por qué Alfredo soltaba las de cocodrilo, ¿será por el remordimiento que siente al vender artículos chinos? Bueno, tengo muchos negocios en los cuales muchos de mis seguidores son socios míos Invierten conmigo, lógicamente se monetizan bastante en redes sociales Y también tengo negocios, también tengo YouTube, también tengo muchas campañas de publicidad ¿Será por el remordimiento que siente al venderle cursos a sus seguidores los cuales no sirven para nada? Les quería decir que si tú quieres aprender a generar muchísimo dinero en YouTube, así como yo lo hago Ser un YouTuber, tener muy buenos números, tener muy buenas vistas, aprender a ser un YouTuber grande Yo hice un curso, el cual estoy vendiendo muy muy barato por preventa Ah caray, eso sí me interesa ¿Será que llora por algún auto decomisado? Se están llevando mis coches en este momento, otra vez me hicieron pues lo mismo, otra vez señores y señoras ¿O será que alguien le tiró una indirecta a este gran ser humano? Nunca va a andar con indirectas, nunca va a decir a los demás que tienen que hacer Porque cada uno puede hacer con su vida lo que quiera O tal vez no siente ningún remordimiento Y probablemente él llora porque nos quiere demostrar que se puede volar alto Si se siguen los sueños y no las reglas, que puedes tener todo lo que soñaste Siempre y cuando te la pases vendiendo cursos Bueno, tengo muchos negocios en los cuales muchos de mis seguidores son socios míos Quiero ser un YouTuber grande Yo hice un curso, el cual estoy vendiendo Vas a entrar a mis cursos y aprendas a hacer mucho dinero como los más de 3 mil personas que ya están haciendo dinero conmigo Que corre el link, aporta tu lugar, pues apártalo con mis pesos Paso por paso a ti dirán, ¿cómo puedes entrar a mi equipo y empezar a hacer dinero? Porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses, hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí La verdad es otra, yo ando en chinga entre semana porque eso ha logrado lo que... Está muy sonado el cómo generar dinero a través de internet Esto cabe aclarar que no es un multinivel, nosotros sí nos enfocamos realmente En cómo ustedes ganan dinero, lo que nosotros vamos a hacer es compartirles nuestra experiencia Nuestros resultados para que tengan los mismos remeticios que nosotros Y realmente sí ganen dinero, no están regalando su dinero en otras páginas que les ofrecen miles de pesos Y es totalmente una estafa Con una promoción me metí como 250 mil pesos el primer día Y le seguí, güey, los siguientes días al Chile, 200, 200, 200, 100, 150 Siempre hay variaciones, ¿no? Pero eran arriba de 100 mil barros todos los días, güey, entre 100 y 200 mil Y cuando las cosas no salgan bien como en el caso de Alberto Orozco, Marquitos Toys o el decomiso de sus autos Te hagas la víctima y tus suscriptores te la crean Alfredito es conocido de muchas maneras, no solo es fraudeenzuela También es conocido en el mundo del YouTube como el tragedias valenzuela Aunque también podría ser el cursos valenzuela El anuncio es valenzuela O el le veo la cara de tontos a mis seguidores valenzuela Alfredito es un sujeto sumamente peculiar Para él nada es imposible, absolutamente nada ¿Quieres ser millonario? Ve con Alfredo para que te venda un curso ¿Quieres ser un gran youtuber? Ve con Alfredo para que te venda otro curso ¿Tienes super auto sin placas? Ve con Alfredo y juega rancones en la calle Alfredito se burla en la cara tanto de seguidores como de colaboradores Pero lo curioso es que él nunca tiene la culpa de nada Pero vámonos por partes ¿Por qué este sujeto es conocido como el tragedias? ¿No que nada es imposible? Al feo todo le pasa en sus videos La mitad de sus miniaturas son agarrándose en la cara O la cabeza Todo está en el título que le pongas Choqué mi carro Una miniatura donde te estás agarrando la cabeza, no sé, espantado Y simplemente le pegaste un talloncito, un rasponcito Pues ya la gente Vamos a ir a ver por qué chocó el carro este cabrón Choques, estafas, robos, extorsiones, decomisos, accidentes, tiradera O sea, el güey más bien sus anuncios son como Hola, soy uno de los mejores anunciantes avalados Ah, no, entonces yo he visto otros que... Quiero que muestre, Juanito Los ingresos mensuales que tiene en YouTube Dice un día de retraso y tiene $6,570 dólares Con un año y 10 meses en YouTube Ya mensualmente Aquí está el perfil de ella Con más de medio millón de suscriptores Ya tiene $9,087 dólares Acabo de rentar este coche y esta casa para esta sesión de fotos Compra mi curso Pero yo no lo había pensado que pueden ser rentados ¡Qué miedo! Sí, no, es rentadísimo Sí Si buscan en el diccionario la palabra tragedia Seguramente encontrarás la foto de Alfredo Varios youtubers le han tirado Y hasta sujetos que algún día fueron sus amigos también Alfredo Valenzuela me está robando dinero a mí Y se está chingando a la gente ¿Pero cómo es esto posible? ¿Por qué este exitoso sujeto es víctima de tan mala suerte? ¿Cómo es posible que tanta gente y hasta el mismo gobierno lo envidie? Si él nunca tiene la culpa de nada Un día Alfredo conoció a Alberto y se dio una bella amistad Alfredito y Albertito abrirían una escuela de trading para venderle cursos a sus seguidores Se me ocurrió una gran idea ¿Qué te parece si Ahora que vamos a lanzar este último curso Aprovechamos y luego, luego, cuando empiece casi casi o antes de que termine Lanzamos el curso de operación en vivo Vamos a tener más de mil clientes Mil alumnos Si cada alumno nos llegara a pagar Diez mil, doce mil o quince mil O sea, por bajito son diez millones ¿Algunos centímetros más tarde? Quitándoles el enfoque de lo que estabas haciendo Que era robándome un millón doscientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y siete pesos Que ese dinero me lo debes Desgraciadamente, esta relación se torció Alfredito y Albertito se peleaban por ver quién le había robado más a sus seguidores Alfredito se hacía a la víctima como es su costumbre Toda la culpa se la llevó a Alberto Más tarde, se daba una de las colaboraciones más esperadas en el mundo de YouTube Alfredito colaboraba con Marquitos Tiempo después, Marquitos le tiraba una indirecta al Tragedias ¿Dónde? Dije algo de los colegas youtubers Y uno que otro que se puso el saco Es más, uno que otro que se puso hasta la minifalda O le dejó tus vergas De verdad, estoy harto Estoy harto de dejarme de las personas Hasta hoy en redes sociales Siempre estoy con alguien A lo ayudo Colaboramos O hacemos cualquier cosa Se voltea Y me encajan por la espalda Alfredo se molestaba bastante Y daba contestación a las mismas Marquitos se ensañaba con Alfredo Pobre Alfredo Alfredo es un sujeto de gran corazón Seguro Marquitos y Alberto mienten Es de tan buen corazón Que realizó múltiples videos con los albañiles Aquí Alfredito se dio cuenta que estos le daban millones de vistas Así que se esmeró en crear contenido con ellos Parecía una gran relación de amistad Amistad sincera Alfredo fue tan agradecido Que hasta le regaló un auto en perfectas condiciones a uno de ellos No se acuerdan que se me calentaba Es porque una manguera del radiador estaba suelta No es que no le eche gas Es que no sirve Porque si tiene gas También no hay tanta por ahí lluvias Me da miedo agarrarlo Porque no traigo limpio para brisas No sirve Se le salió esta Estaba aquí Más tarde se sabría toda la verdad Los albañiles contaban que Alfredo solo los utilizó Alfredo quedaba perplejo Él fue la mano que les dio de comer ¿Cómo se atreven estos sujetos? Alfredo no conoce de leyes ni de reglas Es lo malo de pensar que nada es imposible Por eso corre sus autos en la calle Y los trae sin placas Pero claro Él jamás será el culpable Si Alberto Orozco dice que Alfredo lo robó Él lo desmiente Si los albañiles se sienten utilizados Son los malagradecidos Si Marquitos Toys le tira Ya no es humilde Si la policía le decomisa a sus autos por realizar arrancones Esto es falso Y seguro es porque lo envidian Y le pusieron el dedo Él siempre será la víctima de las circunstancias En este canal deseamos que Alfredo Islas deje de llorar Y se haga responsable de sus actos